Silent Hill es la cumbre del horror de supervivencia en los videojuegos. Desde sus inicios ha marcado un antes y después en la hora de crear una atmósfera aterradora, sobrenatural y espeluznante. Sin adentrarnos tanto al simbolismo o al psique de los personajes, que ya tanto se han analizado, nosotros buscamos explicar qué es en sí el espacio que abarca Silent Hill. A grandes rasgos, es un hecho casi universalmente aceptado que Silent Hill es simplemente un lugar que saca a la luz los peores miedos, traumas y culpas de los distintos individuos que la visitan. Pyramid Head, el enemigo más icónico de la saga, refleja los deseos lujuriosos y reprimidos de James Sunderland, protagonista de la segunda entrega, y es el ejemplo perfecto para afirmar que a pesar de ser un enemigo invencible e imparable, es simplemente un fragmento psíquico de la mente de James. En otras palabras, este enemigo existe y no existe, es algo que solo en su individualidad él puede, además de percibir, sufrir. No es casualidad que, también en el segundo juego, Laura, una pequeña niña de 8 años, resulte ilesa durante todo el transcurso de la historia. Esto se debe a que, por su temprana edad de inocencia, aún no tiene nada que reprimir, lamentar o resentir. Su visión del pueblo es simplemente como lo que es, un simple conglomerado de casas y edificios abandonados. La explicación que se da para este fenómeno sobrenatural es uno bastante efectivo, pero trillado. En el libro de las memorias perdidas, ítem sobresaliente del segundo juego, se nos relata cómo Silent Hill, en la época colonial, era un espacio sumamente importante para las tribus nativas, puesto que era un lugar predilecto para sacrificios y ceremonias. También, con el progreso del tiempo, se habla de genocidios y plagas durante los siglos XVII y XVIII. Para tiempos modernos, el poder y efectos sobrenaturales del pueblo crecen drásticamente. Heather, la protagonista de la tercera entrega, lucha contra monstruos en una tienda departamental a varios kilómetros de distancia de Silent Hill. Es así, con todo este recuento y evidencia recogida de la trilogía original, como podemos afirmar que Silent Hill es una materialización psíquica del individuo que corresponde a las culpas, miedos y temores. En resumidas cuentas, es un espacio generativo de lo peor del individuo. Un lugar que manifiesta lo más recóndito del ser.